El candidato de la coalición verde ecologista PRI por el distrito 13, Juan Celis, en entrevista mencionó que se ha buscado respetar los lineamientos que marca el INE para tener el acercamiento con la población. Y en efecto pues ha estado, ha sido una campaña pues muy intensa, hemos intentado respetar todos los lineamientos que nos marca, sobre todo el INE que ha estado pues muy exigente la verdad con todos nosotros los candidatos, eso ha hecho que tengamos que hacer una gran labor de convencimiento, vamos a decirlo así, de una forma directa con la gente. A pesar de que los ciudadanos están inconformes con el gobierno que no ha cumplido con lo prometido, se busca tener este acercamiento para dar a conocer sus demandas. Bueno yo la verdad he visto que la gente está francamente pues inquieta, algunas veces incluso veo que está molesta la gente y yo les he dicho que con razón porque noto en muchos lugares que la situación no está muy bien, hay pueblos, comunidades, municipios que tienen muchas carencias, muchas necesidades añejas que no se han resuelto y por lo mismo pues si me preocupa mucho eso, me preocupa enormemente. Juan Celis mencionó que a pesar de que casi no ha visto movimiento de los demás partidos, él continúa trabajando en su proyecto, no bajando la guardia. Bueno la verdad no he puesto mucha atención en todos los demás porque tengo que centrarme aquí, yo siento que están competidos en general, competidos en todos, es mi apreciación que en todos sí está pues medio competido el asunto. Aquí en Atlixco yo noto que hay pues hay cierto activismo de algunos de ellos, no de todos, la verdad yo incluso estoy un poco pues pudiéramos decir asombrado y a la vez preocupado porque se lo digo con franqueza casi en todo la periferia o sea en todos los demás municipios, casi en todos, no le puedo decir que en todos, pero en el 90% le puedo decir, no he visto que hagan proselitismo los demás los demás candidatos. A pesar de la publicidad negra que se ha realizado de su campaña, mencionó que el INE serán los encargados de poner las sanciones correspondientes. Bueno yo no me voy a distraer, yo sigo en lo mismo, yo estoy como luego dicen los chavos clavado en lo que yo tengo que hacer, estoy muy metido en las tareas que yo tengo que realizar y entonces yo estoy en eso, pero yo hasta donde sé, la parte de la estructura de la campaña que se encarga de ver este tipo de asuntos ya metió la denuncia en contra del INE de esas acusaciones que no estamos en contra. Por último mencionó que los ciudadanos deben de confiar en el trabajo que desempeñará. Bueno yo me he apoyado mucho en lo que ha hecho mi partido y en particular Antorcha. Yo les he dicho dos cosas, en primer lugar que Antorcha es una parte del PRI, una parte importante, como cualquier otra organización adherente del partido, porque también me he encontrado con eso en algunos lugares. No, pues es que a lo mejor Antorcha sí es del PRI o no es del PRI. Oiga, ¿cómo le vamos a ser del PRI si yo estoy postulado por el PRI? Yo no me puedo postular por Antorcha. Así como los de la CTM no se pueden postular por la CTM, así como los de la CNC no se pueden postular, todas somos organizaciones adherentes y todas las que estamos allí, la única posibilidad de que podamos postularnos es por un partido político. Yo estoy por el PRI, estoy por el PRI quiere decir que Antorcha está en el PRI, bueno eso. Yo estoy por el PRI. Yo estoy por el PRI. Yo estoy por el PRI.